Como mencionó Mara, nuestra plática se titula Fast Data, visualizando millones de georreferencias en un subsegundo. Y se preguntarán, OK, ¿qué significa esto? ¿Para qué es? ¿O qué es lo que intentamos platicar con esto? Vamos a platicar sobre esto. Les presento un poquito el programa de lo que vamos a platicar. Primero, una presentación rápida sobre quiénes somos y cómo es que llegamos a esto. Introducción y algunos conceptos básicos que necesitamos entender para platicarles el problema que intentamos resolver en un caso de uso. Algunas restricciones importantes que tuvimos y cómo atacamos este problema y qué logramos haciendo con esto. ¿Quiénes somos? Paco, ¿le puedes presentar? Sí. Soy Francisco Mekler y en este momento tengo cachucha de ingenieros de datos. Y yo soy Juan Carlos. Ah, perdón. Perdón, Paco. No, vale. Ya terminé. Soy Juan Carlos, soy desarrollador de software. Actualmente me encuentro trabajando en Wightland, haciendo DevOps e infraestructura, pero básicamente soy desarrollador de software de corazón. Ok. Antes, necesitamos hablar el mismo lenguaje. El problema que les vamos a presentar es un problema geoespacial. Geoespacial ubicando algo, puntos, algo en el espacio, en un mapa. Tenemos un concepto importante en esto, un geohash. No sé si ya conocen lo que significa esto, pero para estar hablando lo mismo, un geohash básicamente es un sistema de codificación geoespacial que va a transformar una ubicación en un conjunto de letras y números. Así como tenemos actitudes y longitudes que utilizando números nos permiten ubicar cualquier punto en el espacio, un geohash es muy similar, pero lo que va a hacer es dividir a la tierra en un gris, en rectángulos cada vez más pequeños entre sí, lo que va a permitir justo poder ubicar ubicaciones y demás. El mínimo nivel de detalle que tenemos con esto es de 2 metros por 2 metros, lo cual es bastante precisión y nos va a permitir ubicar puntos, áreas, manzanas, etcétera. Y a partir de esto, esto lo podemos utilizar para poder calcular variables o features de cosas que necesitemos que estén atadas al espacio. Esto es muy bien importante y ténganlo en mente porque el problema que les vamos a contar trata justo de esto. Sí, justo como entrar un poquito más en detalle, el tipo de problema que intentábamos solucionar tiene que ver con predicción de potencial de ventas en una ubicación geográfica. Si ustedes utilizan variables como oficiales y NEGI, el nivel más chiquito normalmente es a nivel manzana. Lo que nosotros tratamos de atender o solucionar o generar una nueva forma de generar variables es a nivel submanzana y para eso tuvimos que bajar a geofashes. Teniendo esto en mente, entrenar un modelo es un proceso completamente distinto que poner en producción un modelo. Y dentro de las cosas o formas de poner en producción modelos de ciencia de datos, hay distintos tipos. Hay unos que son en batch, o sea, no tienes una restricción de tiempo de respuesta, te lo puedes aventar y se puede tardar horas calculando, no importa, dependerá un poco del caso de uso y demás, limitantes o requerimientos del sistema. Pero en este caso en particular, el tipo de modelo productivo que teníamos que realizar estaba atado a una restricción de tiempo de respuesta muy bajo, porque es en una plataforma web. Tienes que poder consumir este modelo en tiempo real y todos sabemos que cosas web, los tiempos reales sí son bastante más cortos, ¿no? Si te tardas 5 minutos procesando, se te muere la conexión al servidor o el browser a lo mejor se queja. Entonces, eso es por un lado y por el otro, no nada más estás consumiendo un servicio, a lo mejor estás consumiendo aparte de Google, Google Maps, otro servicio de conteo de cosas y todo suma al final, cara al usuario final. Entonces, los tiempos de respuesta son súper importantes y te generan muchas limitantes en el consumo. Por ejemplo, algo que podrías hacer en una fase de entrenamiento de un modelo, como utilizar Spark, como utilizar Pandas o Dask, en un API en tiempo real no puedes. ¿Por qué? Porque se tarda mucho, te genera mucho lag, el tiempo de respuesta se va al infinito y, además, ninguna de estas herramientas es concurrente. Esto quiere decir que si llegan más de un usuario al mismo tiempo, es muy difícil poder manejarlos con estas tecnologías. Y para eso, la verdad, es que en los 2000 se generaron muchas lenguajes, herramientas y arquitecturas que ya tienen la solución. Por ejemplo, la base de datos sigue siendo como la herramienta para poder manejar concurrencia y selección de variables hasta este momento, a pesar de que salió Hadoop y todo uno pensaba que Hadoop iba a revolucionar todo. Que las bases no relacionales tuvieron su boom y también se pensó en su momento que iban a sustituir, pero la verdad es que hay, para cada problema hay una herramienta y la herramienta es adecuada para cada tipo de caso. ¿Qué pasa? Siento. Eso nos lleva justo al caso de uso del problema o el problema que intentamos resolver. Tenemos un modelo ya entrenado que necesitamos hacer productivo. Ojo, también tenemos 2 semanas, porque así son los tiempos de entrega en muchos proyectos, en el que necesitamos generar un servicio que se consume desde una aplicación web. Entonces, ya hay un grupo de personas, un grupo de clientes que necesita consumir esa información que se obtiene a partir de este modelo. Necesitamos tiempos de respuesta menores a un segundo. Es bien importante esto porque experiencia de usuario, porque justo al estar ofreciéndole un servicio a un cliente o a un usuario, tenemos que cumplir con ciertas métricas de uso para que su experiencia sea la correcta. Una de las restricciones que teníamos es que justo tenemos que tener un tiempo de respuesta mucho menor a un segundo. Si no logramos generar este servicio, esto implica de alguna forma que tenemos que repensarlo, porque no cumple con las expectativas tanto de nosotros como de cliente. Tenemos que buscar justo cómo aprovechar las restricciones que tenemos y cómo utilizarlas a nuestro favor tal que cumpla con estas cosas. Un tiempo de respuesta rápido, poder ser consumido sencillo desde web y que sea fácilmente consumido por estos usuarios. Y tenemos más datos interesantes, Paco. ¿Nos puedes contar un poquito de ellos? No nada más tenemos una restricción súper dura de 2 semanas. Teníamos muchos datos. Teníamos 230 gigabytes de datos en texto plano, o sea, archivos CSV, distribuidos en 80,000 archivos CSV que son muchísimo, súper chiquitos y muy complejos de poder procesar. Teníamos 1,120 millones de geohashes, donde aquí un geohash equivale a un renglón. Eso te da como dimensionalidad hacia abajo. A la derecha teníamos solamente en este momento 2 variables. Y estas 2 variables, junto con los geohashes, correspondían solamente a aquellos cuadritos que intersectaban en algún punto con una manzana en Eji. Y, entonces, nos viene a cómo ve el usuario el flujo de esta evaluación del modelo. Entonces, a partir de la aplicación web, lo que hace un usuario es elegir un punto. Un punto es igual a una latitud y una longitud. Además de este punto, lo que el usuario proporciona es información extra que va a ayudar al modelo a poder obtener la predicción. Esto es importante porque no siempre todo se puede precalcular. Hay que tener consideración en esto. Muchas veces es como mete todo en una base de datos y de ahí obtén los resultados. No siempre es posible esto. Y muchas cosas dependen también de un momento determinado o de información determinada que el usuario posee que el modelo no. Pero que esta información es importante para poder validarlo. Entonces, a partir de este punto y esta información extra, se van a calcular variables que el modelo va a utilizar. Las cuales, por un lado, va a requerir buscar dentro de todos estos puntos espaciales, buscar la zona o la ubicación que estamos, con la que necesitamos trabajar para obtener los datos de geohashes que rodean a ese punto. Recuerda bien que la implementación pedía por lo menos 20 metros de radio o 200 metros de radio, no recuerdo bien. Pero es importante justo eso porque estamos trabajando con datos especiales. Y justo saber los geohashes que se encontraban ahí cercanos a esta ubicación, teníamos que traerlos de alguna forma. Y recuerden el punto anterior, tenemos un volumen bastante grande de datos. Tenemos cerca de 1,120 millones de geohashes de renglones sobre los que tenemos que buscar. Posteriormente, después de calcular estas variables, necesitábamos estos datos y variables se le pasan al modelo. Y este modelo hace lo suyo y regresa a una producción. Y, al final, la predicción se muestra justo en la aplicación web, en la página web del usuario. OK, va. Ya tenemos un problema, ya tenemos un montón de restricciones con las que hay que trabajar. ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo podemos hacer justo? Lograr el cometido de que se pinte rápido, que poder hacer las peticiones de forma rápida y poder entregar a tiempo. OK. ¿Cómo fue esto? Hay 3 cosas bien importantes que necesitamos que, por un lado, nos ayudan a restringir nuestro problema. Y, por otro lado, nos van a dar la forma y el conjunto de pasos necesarios para poder solucionarlas. Son 3. Necesitamos desarrollar un servicio en 2 semanas. Es tiempo. Necesitamos evaluar un modelo en menos de un segundo. Es una restricción que tenemos que calcular. Y, además, necesitamos un sistema escalable y robusto. Tenemos tanto una gran cantidad de puntos como un volumen muy grande de datos, como una restricción de tiempo muy importante. Necesitamos buscar una forma de poder presentar estos datos de forma rápida en un sistema que aguante carga, que responda rápido y que sea bien. Para la primera parte, para poder desarrollar un servicio en 2 semanas, tuvimos que acotar el problema y irnos a las tecnologías que el equipo conocía. Tanto en lenguajes de programación, como en manejo de datos, como en todo. Hicimos una lista de qué cosas posee el equipo en conocimiento y qué de ahí podemos aprovecharlo para poder trabajar en nuestro restricción de tiempo de 2 semanas. Además, no solamente es eso, también hay que acotarlo a tecnologías adecuadas que nos permitan justo trabajar sobre el problema. Adecuadas igual me refiero. Quizás algo que funciona muy bien es, por ejemplo, Ruby, porque se utiliza mucho Ruby para aplicaciones web. Pero no necesariamente es la más adecuada para procesar los datos o para mostrarlos en un servicio web o algo. Entonces, tuvimos que decidir bien con qué trabajar. Otra cosa importante, necesitamos reutilizar lo que ya tenemos. Esta es una restricción tanto de tiempo como de dinero, porque no siempre uno tiene toda la disponibilidad de infraestructura para poder trabajar con esto. Entonces, qué de lo que ya tenemos podemos utilizar para poder trabajar nosotros sobre ello. Y tal que nos permite iterar rápido. E iterar rápido puede ser tanto decir, este modelo ya no funciona, como vamos bien, pero tenemos que hacer algunos ajustes pequeños que quizás tengan que mover bastantes cosas, pero justo poder tener la capacidad para poder hacer esto. Juntamos estos puntos y podemos atacar esa parte de desarrollar un servicio en 2 semanas. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar un modelo en menos de un segundo? La parte más importante en trabajando con datos es justamente los datos. Entonces, tenemos que, por un lado, dejarlo en lo más simple. Y si la parte, como mencionaba Paco hace unos momentos, si sabemos que las bases de datos trabajan bien justo con cómo funcionan los datos y demás y todo, y son buenas para tanto administrarlos como modelarlos y demás, dejémosle el trabajo a ellos. Y nosotros simplemente creemos un servicio que sea lo bastante rápido y efectivo para poder hacer las peticiones a la base de datos y que no se ponga, y que sea transparente en cuanto a rendimiento y demás. Y otra parte, hablando de los datos, es justo que nuestro esquema de cómo pensamos los datos y cómo lo acomodamos en la base de datos en cada una de las tablas y cómo dividimos reglones y particiones, sea lo más correcto para poder resolver el problema. Si lo logramos, probablemente estemos bastante cercanos de poder hacer este, este, esta evaluación en menos de un segundo. Bueno, para la última, un sistema escalable y robusto. Necesitamos, y es, puede sonar como obvio, pero muchas veces en este tipo de desarrollo rápido y demás se olvida. Necesitamos buenas prácticas de desarrollo. Poder, tanto documentación como pruebas, un ambiente conectado de C y CD para que funcione bien. Decidimos utilizar como tecnologías ya específicas para el servicio Kubernetes como manejador de infraestructura y Go como lenguaje de programación para generar el servicio, dado que nos maneja la bastante buena concurrencia y demás. Y decidimos utilizar Postgres SQL y PostGIS, que es un motor de gesto espacial, con Aurora en AWS, para poder trabajar con muchos otros espaciales. Ya. Entonces, entrando un poquito más a detalle, si tienes una restricción dura de 2 semanas, tú no quieres jugarle al valiente y tratar de aprender un nuevo lenguaje o investigar una nueva arquitectura, creemos que una buena decisión es tomar lo que tienes y tratar de construir algo que solucione tu problema. Probablemente no sea el, lo mejor de tecnología, no esté a frontera de los desarrollos modernos, pero te va a sacar del problema y eso es tu objetivo en ese instante. Entonces, tomando eso en consideración, tuvimos que evaluar lo que teníamos y lo que sabíamos como equipo, no en forma individual. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un Kubernetes ya configurado, ya puesto en producción, con servicios corriendo sobre él, utilizando IKS de AWS. ya teníamos una base de datos con Aurora y el motor de PostgreSQL. Los pipelines de integración continua ya estaban configurados. Además, con infraestructura en código, Terraform específicamente. Y para la parte de procesamiento de datos grandes, nosotros nos fuimos con Databricks, utilizando Spark Direct. En cuanto a conocimiento del equipo, Juan Carlos era el único que sabía. Ambos sabíamos Kubernetes. PostgreSQL, hay, o sea, como usuario, creo que muchos pueden tener un conocimiento, pero en cuanto a tu Neo y algunos settings que le puedes mover, yo tenía un poco más de conocimiento. Uso línea de comando con Bash, y en específico la forma de paralelizar trabajos sobre Bash, ambos lo conocíamos. Evaluamos en algún punto al principio utilizar Flask o FastAPI, estos son servidores o servicios que puedes montar con Python, y Terraform. Ese era nuestro stack inicial. Y a partir de eso llegamos a una definición de servicio como esta, un diagrama de servicio como esto, donde tenemos la parte importante, los datos, y el servicio que lo que busca es interponerse lo menos posible en las peticiones de datos. Un servicio montado en Kubernetes con el API como réplicas internas dentro de esto, el usuario hace la petición a la aplicación, la aplicación hace la petición a nuestra API de servicio y pedimos los datos. Es de forma muy, muy general esto y nos permite justo, por un lado, evitar ese procesamiento de datos, dado que todo se encuentra ya, lo que necesitamos dentro de esto ya se encuentra aquí. Y, bueno, eso de forma muy general como quedó definido este servicio. Ahora, si tienes de nuevo dos semanas para poder construir esto, necesitas tener mucha agilidad y mucha rapidez para poder montar servicios, ¿no? Una cosa es el desarrollo del API en concreto, que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y hay una parte anterior que es cómo cargas la información a la base de datos. Y un paso previo todavía es cómo generas la información que vas a cargar a la base de datos para poder consumirla desde el API, sea el lenguaje que tú decidas. Entonces, pensando en eso, tienes que diseñar cómo tienes que guardar la información en S3, AWS S3, que es el file system gigante de Amazon, para poder consumir con agilidad. Y tiene que tener algunos mecanismos para que tú puedas integrarlo dentro de tus procesos de carga. Luego, o sea, casi toda la, cuando tú desarrollas un servicio de datos, es muy chistoso. Pero a veces se olvidan de revisar los datos, ¿no? Y es la parte más importante. Puedes tener el servicio más rápido, que si no te está dando el dato que tú quieres o el que calculó el equipo de ciencia de datos para entrenar su modelo, no sirve de nada todo el esfuerzo que hayas hecho. Entonces, dentro del diseño o el planteamiento de la solución, pensamos en mecanismos de revisión de datos. Pero si tienes 230 gigas, sí es un reto estar pensando en cómo revisar que la información está bien. Entonces, tienes que hacer tanto estadística descriptiva, o sea, que tus conteos en S3 y en la base de datos cuadren. Y necesitas saber que la evaluación final es exactamente la misma que la que hizo ciencia de datos y ningún valor cambia en el tiempo. O sea, no tienes cálculo de tráfico en tiempo real. O sea, no hay nada que cambie. Literal, metes datos, te tienen que dar los mismos datos en los mismos ambientes. Luego, no fuimos nada fancies en el desarrollo del ETL. ¿Por qué? Porque tienes 2 semanas y tienes que ser muy rápido con esto. Si, por ejemplo, tú planteas cargar un procesamiento de datos para cargar desde S3 hasta la base de datos y lo planteas mal, cada iteración que te tardes en actualizar la información puede llegarte a pegar hasta en un día de trabajo, nada más de intentar actualizar datos. Entonces, hicimos pruebas para poder disminuir la carga, el tiempo de carga de la información a la base de datos y tuvimos que utilizar, creo que, bases de datos de 16 o de 32 núcleos para poder paralelizar en las cargas. Y para eso, paralel y bash es suficientemente bueno. Además de que Postgre tiene una herramienta muy robusta, es de línea de comando para poder cargar datos, para poder utilizar variables de entorno. En fin, o sea, creo que era una buena herramienta, no la más fancy de nuevo, pero creo que resolvía muy bien el problema. Y esto es solo para la carga de la base de datos. Todavía falta el consumir la información de la base de datos y el poder conectar ese servicio con la aplicación final. Y eso solamente se puede lograr con mucha agilidad en este tiempo si tienes ya ambientes, más bien el código conectado a ambientes de desarrollo a partir de pipelines de integración continua. Ok, entonces, ya resolvimos en teoría la parte de cómo cargas la información, pero cómo solucionas buscar en un millón, mil millones de números de registros, ¿no? Ese es un tema. Entonces, hicimos una exploración rápida de qué existían de motores de bases de datos. Nosotros siempre hemos utilizado Postgres y no tenía mucho tiempo que AWS había liberado no nada más Postgres sobre Aurora, sino PostGIS. Entonces, tú podías hacer búsquedas espaciales utilizando el servicio de Aurora. La ventaja que tiene Aurora sobre muchas herramientas es que el file system lo desacopla de lo que procesa la información o del servidor de base de datos. Entonces, el file system se vuelve S3 con todas las bondades de S3. Tienes un to put y un input brutal. Tienes una SLA del 100% de sobrecaídas y pérdida de información. En fin, es un gran servicio. Y si tú comparas Postgres normal contra Postgres Aurora, hay una ventaja bastante evidente. Por otro lado, tuvimos que precalcular todas las variables. Entonces, inicialmente, cienciatos quería que se calculaban al vuelo. ¿Esto qué quería decir? O sea, si tú tienes un servicio que da datos a nivel de GeoHash, lo que para que puedas calcular en vivo tienes que agregar puntos en ese GeoHash. Es una cantidad muy brutal de datos. Ahí sí no había mucha forma de solucionar. Pero si tú precalculas todo lo que necesitas y la frecuencia de actualización de la información no es muy pequeña, creo que lo mejor en la mayoría de los casos es precalcular lo que puedas. Y literal, que tu servicio se vuelva un poco simplista en el sentido de que no calcula nada, ni el servicio, ni la base de datos. Y para esto, también tuvimos que bajar un poco el nivel de la base de datos y particionar las tablas. Porque claramente poner un punto, un circulito, busca en 1,100 millones es muy complicado. Entonces, la forma de solucionar fue bastante simple y eso lo hace un poco relevante, que es tienes una búsqueda previa antes de aventar la búsqueda general sobre los 1,100 millones de puntos. Primero ves que el punto caiga sobre un municipio. Si el punto no cae sobre un municipio, no tiene sentido que avientes procesamiento en tu base de datos sobre 1,100 millones de puntos. Y eso, la verdad, le da un boost de desempeño muy, muy cañón. Y ya que, o sea, si tienes un punto que sí cayó en algún municipio, el siguiente punto de optimización es tener las tablas particionadas por municipio. Entonces, en lugar de hacer una búsqueda de un punto, un radio sobre 1,100 millones de geohashes, lo que vas a hacer es reducirlo a, creo que en el periodo de los casos eran 18 millones de geohashes. Y el tiempo de respuesta se vuelve muy rápido. Te quedan algunos casos de uso como límites, como cuando pones el punto cerca de más de un municipio, pero no es nada que no puedas solucionar. Y, ok, va. Logramos, o sea, en un problema de ingeniería de datos, la parte más importante son los datos. Entonces, hay que trabajar lo más posible en ellos y poder optimizar y pensar en justo cómo es la forma más óptima para resolver ese problema. Pero también es muy importante el software. Entonces, necesitamos justo crear un ambiente que es robusto, escalable y que va a aguantar las exigencias que marcamos desde el inicio. La primera parte es tener como una buena cultura DevOps. Y a esto me refiero a poder iterar rápido y estar seguro de que iterando rápido estamos trabajando y probando lo que queremos saber. Tener los ambientes versionados con C y C, básicamente. Tener un ambiente de pruebas, un ambiente de producción y poder ver rápido los cambios que estamos generando sin poder afectar a cualquier cosa. Por un lado, se puede encontrar productiva, porque es una aplicación web que los clientes lo utilizan. Pero, por otro lado, que nos permita esta agilidad para poder movernos. Por otro lado, necesitamos un servicio que sea muy ligero y con alta concurrencia o con capacidad de poder manejar la concurrencia que, de forma natural, nuestra base de datos junto con Aurora nos da. Haciendo nuestra investigación justo, Go fue un buen lenguaje para poder hacerlo. Y dado que conocía el lenguaje, por eso lo decidimos utilizar. Ahorita hablamos un poquito sobre eso. También utilizamos contenedores, de alguna forma, para trabajar lo más cercanos al ambiente productivo y que no haya tanto tiempo como de un cambio de contexto entre que en mi computadora sí funciona y en el servidor no. Y es importante tenerlo siempre presente para poder trabajar. Y justo como una de las restricciones y una de las ventajas que teníamos aprovechando lo que ya teníamos era un clúster de Kubernetes, decidimos utilizarlo justo para, por un lado, administrar y preocuparnos sin tanto de manejar la infraestructura. Y, por otro lado, poder escalar más sencillo. Y si lo necesitamos, si necesitamos más poder de cómputo por algún motivo, poder generar más poder de cómputo para poder trabajar sobre esto. Entonces, utilizamos, como mencionaba, Mozgo, el cual es un lenguaje orientado a sistemas. Es muy simple, es muy ligerito y está enfocado justo en esta concurrencia, en este poder servir muchas peticiones de forma rápida, concurrentes que vienen muy seguido. Es ligero, es muy, muy ligero y es diseñado para poder ejecutarse muy, muy rápido. Y esto mismo, si lo extrapolamos a nuestro servicio, permitió que este fuera muy, muy ligero. Es importante mencionar el por qué utilizamos Go, porque de entrada Go no es un lenguaje orientado al análisis o procesamiento de datos. Uno de estos sería Python. Go es más a sistemas, pero la ventaja de esto es que justo abstrayendo la parte y asignándole las tareas necesarias a cada una de las partes de nuestro sistema, esto nos permitió mucho poder enfocarnos en que esto nos permitiera tener un servicio bastante rápido y ligero. Por otro lado, para el manejo de infraestructura, Kubernetes. Kubernetes, por si no conocen, permite orquestar contenedores. Contenedores son una aplicación pequeña con un ambiente controlado. Orquestarlos significa que puede encenderlos, apagarlos, decirles cómo se están conectando entre sí. Y la ventaja que nos permite utilizarlo es que nos permite, podemos escalar los servicios de forma fácil y además se encarga de administrar toda la infraestructura por nosotros. Y ya que ya lo teníamos, decidimos utilizarlo justo para que no tuviéramos problemas sobre esto. Entonces, ya tenemos, ya platicamos sobre cómo resolvimos cada una de las partes, qué logramos con esto. La primera y la más básica es que pudimos entregar a tiempo. Puede sonar como súper obvio y demás, pero es bastante, es muy bueno decirlo porque el tiempo era muy reducido y los requerimientos eran bastante altos, entonces pudimos entregar a tiempo. Por otro lado, logramos tiempos de respuesta de 5 milisegundos para poder evaluar un modelo en la aplicación web. Y es muy importante, era de las restricciones que teníamos, como si no estaba, no va a funcionar, entonces tendríamos que repensarlo. Obviamente, si nosotros ponemos un punto y calculamos un diámetro mayor a 20 metros, este va a ser, el tiempo de cálculo y de respuesta va a ser mucho más lento. Pero, esto nos permitió justo poder, o sea, con esta restricción de, por lo menos los círculos de más de 20 diámetros están en el tiempo de respuesta correctos, está perfecto. Paco, ¿puedes contar las que siguen? Sí, una cosa que fue padre de los resultados que obtuvimos es que tiempo después de la primera versión que liberamos tuvimos que actualizar la información, ¿no? Pero, además, fue actualizar la información en dos dimensiones. O sea, le agregamos renglones y le agregamos variables. De 1.120 millones, de miles de millones de, digo, de QHashes, brincamos a 1.350. Y en lugar de tener dos variables, teníamos ya cuatro. Que puede sonar poquito en número de variables, pero la cantidad de información brincó de 200 gigabytes ya en la base de datos a 780 gigabytes. Pero el tiempo de respuesta solamente brincó, creo que de 5 a 7 milisegundos. Entonces, dado que ubicamos aparentemente bien cuáles podrían ser los potenciales cuellos de botella y cómo podíamos optimizarlo lo mejor que podíamos en ese momento, la arquitectura fue bastante robusta a crecimientos y a casos de uso nuevo incluso, que es el siguiente slide. Esta primera versión, cuando la pensamos, era para que la plataforma consumiera las variables ya generadas para que el modelo pudiera generar una predicción. Pero, pues, se veía robusta, entonces el equipo de ciencias de datos dijo, bueno, pues vamos a echarle una prueba de concepto y vamos a aventar 630 mil puntos a evaluar, a ver si aguanta tanto la página web como el consumo interno. Así es, hicimos varias pruebas, evaluamos cerca, hicimos cerca de 10 mil peticiones, 56 peticiones cada segundo y los tiempos de respuesta se mantenían bastante, en un promedio de 0.8 segundos, el promedio, la mayoría de las peticiones iban ahí. La más lenta era más al, solo tuvimos como, si nos vamos a los extremos de nuestro histograma, los últimos, las más lentas se tardaban 2 segundos, pero hay bien poquitas sobre ellas, casi todas están en menos de un segundo, que era justo lo que necesitábamos. Y está súper bonito, porque en realidad la infraestructura abajo no es muy grande. La base de datos tiene 4 núcleos y 6 GB en RAM, y el clúster de Kubernetes es el más chiquito que podíamos utilizar. Y cada pod que utilizamos dentro de, o sea, para dar servicio al API en Go, es chiquitito. Y de hecho solo utiliza 2 pods. Nunca hemos tirado el clúster, nunca hemos tirado la base de datos, tiene todavía bastante espacio para poder crecer. Y finalmente, y ya rápido, porque nos queremos dar espacio para que hagan preguntas, les queremos compartir nuestros aprendizajes. Entonces, en general, creo que la mejor solución es la que se te acopla a ti. Tienes un problema, tienes un caso de uso, tienes un equipo, no tienes que volver a ver a todos lados, tienes que ver lo que hay y cómo lo solucionas, y creo que eso es una buena forma de poder solucionar las cosas. Sin caer en tratar de hacer un armatoste gigante que sea como matar moscas con bazookas. Por otro lado, justo es bien importante enfocarnos en los datos. Y suena obvio, pero se los digo yo desde mi punto de vista, desde desarrollador de software, normalmente uno intenta trabajar sobre el servicio, no tanto sobre los datos. O se le olvida esto, que los datos son importantes, pero no. Los datos, o sea, justo algo que ayudó muchísimo fue el pensar el problema tal que pudiéramos generar un esquema de base de datos que nos permitiera hacer estas búsquedas sencillas y poder trabajar sobre esto. Y que la búsqueda se realizara a simplemente un select de la base de datos sin que hubiera tanto problema. Eso ayudó muchísimo. Enfocarnos en los datos. Sí. Y encontrar cuáles son realmente los problemas que quieres solucionar. Levantar un API es como muy abstracto. Tienes que ver cuáles son los cuellos de botella y pensar en concurrencia, en facilidad de desarrollo. Si te quieres casar con una solución, como en nuestro caso fue decidir ir por Aurora, son decisiones que tienes que tomar y tienen pros y contras como todo en la vida. Y finalmente, solo Juan Carlos en el equipo de Sabiago, a veces uno ya con la cachucha de director, uno no sabe si está haciendo la apuesta adecuada en fomentar que la gente aprenda cosas que todavía ni siquiera tienes en el scope. Pero claramente uno se prepara para el futuro y el futuro es incierto. Entonces, creo que tiene sentido cada vez que una apuesta da frutos como en este caso. Y justo ver esos resultados, ver que justo la planeación de los datos que hiciste, más el servicio, más aprovechando la investigación y cómo pensaste todo, embona de tal manera que tu servicio funciona y puedes ofrecer tiempos de evaluación de menos de un segundo qué es lo que realmente necesitabas, considerando el volumen enorme de datos que tienes guardando por atrás. Muchas gracias.